La tercera convención estatal académica. Jorge Arturo Barros, el presidente de la Universidad de México, fue a conocer que durante la tercera convención académica se darán seguimiento a los trabajos de bachillerato, Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Todo dentro de la Reforma Integral de Educación Media Superior, principalmente en temas de servicio profesional, docente, mejora continua y perfil docente, estrategia didáctica, entre otras. En la tercera convención académica por parte del CECITE, hayamos realizado una en la cual consistió principalmente en unir lazos de familia como subsistema, de conocernos entre nosotros mismos, de empezar a llevar a cabo los primeros cursos de actualización. Una segunda convención académica, donde empezamos a dar inicio a los trabajos con una visión y con una visión muy clara, el Sistema Nacional de Bachillerato.